Bueno, pasando a temas laborales, las expectativas de empleo, hacia el segundo trimestre de este año disminuyeron 6 puntos porcentuales frente al igual periodo de 2014, con lo cual se prevé, no, se prevé más bien una mejora en la apertura de puestos de trabajo al cierre de los primeros 6 meses del año, esto de acuerdo con un estudio de la firma Manpower. La tendencia de generación de empleo es de 11% para el periodo de abril a junio, mientras que en el mismo lapso del año pasado, esta tasa era de 17%. La disminución del precio del petróleo, la devaluación del peso frente al dólar y la reducción del gasto público incidieron en el descenso de las expectativas de contratación para el segundo semestre del año, reveló Mónica Flores, directora de la consultoría especializada en capital humano Manpower Group en Latinoamérica. De acuerdo con la encuesta de expectativas de empleo para México, 16% de los empleadores espera incrementar sus plantillas laborales durante el periodo que comprende de abril a junio del presente año, cantidad que el año pasado se ubicó en 22%. Los empleadores del norte reportan las expectativas más optimistas de contratación, seguido del noroeste y noreste, sin embargo, la tendencia más baja la registra la región valle. Cabe mencionar que los sectores económicos más dinámicos en materia de contratación son transporte y comunicaciones, minería y extracción, además de manufacturas. Sin embargo, comercio y servicios no se quedarán atrás. La especialista dijo que también se esperan algunas ganancias en las plantillas laborales del sector de la construcción, debido a que algunos empleadores buscan tener una participación relevante en el sector de la energía o beneficiarse de las grandes inversiones contempladas en el Programa Nacional de Infraestructura. Derivado de este panorama, Mónica Flores señaló que el aparato productivo nacional generará 500.000 empleos durante el primer semestre de 2015. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.